Buenos días hermanos, feliz miércoles a todos ustedes. Hoy nos regalo una lectura interesante, tanto en la lectura del profeta Daniel, también se nos propone el testimonio de los tres hermanos, Cedrach, Mesach y Abednego. Cómo ellos fueron liberados del horno que fueron enviados por el rey Nabucodonosor. Dios los liberó por ser fieles a él. Pero Jesús en el Evangelio nos propone también reflexionar sobre la verdad que nos hace libres. Si nos mantenemos fieles a su palabra, seremos fieles y pro de él y seremos libres. Eso nos causa mucha alegría en los que les escuchan, sobre todo aquellos que se consideran hijos de Abraham y que ya lo ven como suficiente. Pero en el Señor Jesús nosotros nos conceamos libres, porque su palabra es libertad para nosotros y es buen anuncio de vida. Pues nosotros te la presentamos en este día para que con el testimonio del profeta Daniel y sobre todo del Evangelio de hoy, tú sientas que en tu vida la palabra del Señor te libera. Bendiciones a cada uno de ustedes.